¿Conoces al nuevo amor de Alex Bisuete? Y es que en redes sociales se vaticina que su nombre es Karen Bolina Una creadora de contenido la cual se ve en el rumor de ser la actual pareja sentimental del comediante Romance que según algunos ya lleva tiempo desarrollándose ¿Será que al fin Alex Bisuete encontró el amor? Ojalá que sí, verdaderamente que para mí me da esa noción de que Alex es muy buena persona No es una persona conflictiva, tampoco se ha visto rumores de que la cero lastime a las féminas Por lo cual honestamente ojalá que haya encontrado ya como típicamente se dice su media naranja La persona que le complemente esa ayuda idónea Así que ojalá que sí, deseando yo que sea así Pero siento yo que es muy temprano para hacer las relaciones públicas Lamentablemente, típicamente, este tipo de relaciones que saltan al sentido público muy temprano De igual forma terminan muy temprano Así que honestamente yo le hubiese procurado que por lo menos durara un poquito de tiempo más a lo encubierto Porque honestamente sabemos que terminó con Gigi Mieles hace como meses, ¿verdad? Tal vez ellos terminaron antes de lo anunciado Pero redactando a partir de lo anunciado va meses, ¿verdad? Y eso como que es medio conflictivo Pero ojalá que haya encontrado verdaderamente el amor Desearle toda la bonita vibra, perdón, en ese nuevo enlace sentimental Y la dicha del señor que sea con ellos, ¿verdad? ¿Por qué desear mal? Es muy bonita Como contenido, tú sabes, así como el que hace Alex O como el que hacía Ya voy a entrar con las comparativas Como el que hacía Gigi No, entonces, sí, sí Pero bueno, detalles Detalles son detalles No, 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 no